Quinceañera Quinceañera Me gusta tu pelo suelto porque te cae a la espalda, pero más tu talla y el vento con tu rica minifalda. Quinceañera Me gusta tu pelo suelto porque te cae a la espalda, pero más tu talla y el vento con tu rica minifalda. Me gusta tu pelo suelto porque te cae a la espalda, pero más tu talla y el vento con tu rica minifalda.